Hola, soy Beatriz Cisneros, hoy les voy a presentar el look de Maléfica. Vamos a hacer las cejas, unas cejas de villana que se vean completamente arqueadas, dibujando vello por vello para lograr el efecto que quiera. Vamos a empezar con las sombras, voy a aplicar una base, este es en un color beige, voy a contornear ligeramente la cavidad del ojo con esta sombra café, el cuarteto de Maléfica. Vamos a hacer unos labios muy intensos, voy a aplicar el lipstick de Maléfica, únicamente en el centro de los labios. Empiezo a integrar muy bien el delineador que ya había aplicado antes, con un poquito de corrector, vamos a empezar a definir la línea, de esta manera te van a quedar perfectos. En este look nos vamos a enfocar en los ojos, unos ojos bastante intensos en la parte externa, pestañas con bastante volumen, colores negros cafés, que son la gama de colores que tenemos en la paleta de Maléfica, y unos labios nude para dejarlos en un segundo plano. Este es uno de mis looks favoritos, tenemos unos ojos muy intensos, pestañas bastante definidas, se utilizan los colores negros para marcar mucho más la mirada, y unos labios completamente besables en color rojo, bastante brillosos, que parecen charol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!